Bueno, nosotros, como hemos dicho hasta ahora siempre, en las cuatro relaciones, en las cuatro relaciones, en las cuatro relaciones, en las cuatro relaciones, en las que hemos tratado de hablar sobre la posibilidad de la posibilidad de hacer esto, vamos a apoyarlo, y la vamos a apoyar no porque nos guste hacer una colección de trofeos para colgarlo en la pared, no queremos la cabeza de nadie a cambio de que todo sigue igual, queremos que haya un cambio radical en las prácticas de trabajo del equipo industrial, y eso se consigue únicamente trasladando a Partido Popular a la oposición. Los números y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanos creemos que quedaron claros en junio de 2015, por tanto, siempre hemos creído y siempre hemos apoyado que nuestra función principal en esta corporación es trasladar a Partido Popular a la oposición. Hay posibilidad de hacerlo, hay proyectos comunes, tenemos decenas y decenas de emociones aprobadas, espero, en común, que ponen encima de la mesa la capacidad para gestionar este ayuntamiento, y creemos que no hacerlo sería una gravísima irresponsabilidad. No nos conformamos con coleccionar trofeos de casa, existe, no es nuestra función, nuestra función es poner la voluntad de los ciudadanos encima de la mesa y que el gobierno de Partido Popular cuente ya sus días para terminar. Por tanto, vamos a apoyar, existe, como siempre, hemos hecho en las cuatro ocasiones en las que nos hemos juntado a hablar sobre el tema, y estamos dispuestos a alimentar un nuevo gobierno municipal con otros compromisos políticos en ningún tipo de vida.